esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal gaby platas rompe el silencio y revela si su divorcio fue por terceras personas gaby platas y francisco de la o se encuentran pasando por un duro momento pues ambos decidieron separarse después de una década de estar juntos ambos famosos lanzaron un comunicado en redes sociales para evitar cualquier especulación ahora la actriz reveló para el programa hoy como está viviendo el proceso de divorcio y rechazó que el motivo sea por terceras personas los motivos creo que como nosotros los pusimos en el comunicado nos lo vamos a reservar pero para nada fue una tercera persona ni siquiera sabía que había algunos rumores porque es justo lo que no queremos que empiecen a inventar chismes de cosas que no pasaron por eso sacamos ese comunicado antes de que cualquiera empezar a inventar cualquier cosa nosotros estamos bien seguimos teniendo una buena relación una relación cordial y respetuosa afirmó gaby ante los micrófonos del programa hoy con la frente en alto la también comediante aseguró que la separación fue de la mejor manera además desea que los rumores del fin de su matrimonio no se salgan de control son cosas que pasan nada es para siempre aunque a veces uno quisiera que sí pero pues ni modo hay que seguir para adelante afortunadamente estoy bien tengo trabajo esta novela que está padrísima entonces pues dentro de lo malo hay muchas cosas buenas concluyó a pesar del momento amargo de su divorcio gaby está muy contenta por su participación en la segunda temporada de la telenovela mi marido tiene familia suscríbete para más vídeos suscríbete para más vídeos